¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! El león está bravo conmigo Porque va a ser tu hermano ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! María José María José ¿Qué tal que esto daña el pelo? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! No, no, me voy a esconder Víjate, linda, espía de aquí De escaparate Yo no sé, compadre Yo no sé, compadre Yo estoy viendo los pájaros que están ahí Están ahí Yo estoy viendo esos pájaritos Pero yo sé No, aquí no hay nadie Yo te hago las venganzas cuando tú estás despierta Yo estaba dormida Y mira cómo me hiciste esta venganza Miren esto, qué tal que esto no se quite Ahí puedes, córtate ese pelo Lo tienes muy Pero muy gigante No importa Va a venir mi venganza Va a venir mi venganza Igual yo no le he perdonado Pero va a venir mi venganza Pues mi gente Ya les muestro para que vean cómo me dejó el pelo esta niña Miren Ay mi gente ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Pues se ve horrible Fantasma Horrible Bueno mis pirulinos Espero que le hagan gustado este video que hicimos hoy Ya va a dar su vuelta Que hicimos el video hoy Bye 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 Los queremos Si le das like Si le das like Es que sabes cómo quitar eso Y si no le das Lili like Lili like Pues mi gente hasta que llegó este video Espero que le haya gustado este video de ella Pues a mí no me gustó Pero qué más Todo por hacerlo feliz de ustedes Y como ven Van a ver mi venganza Nos vemos en el próximo video Suscríbete Y dale like Te queremos y te amamos Bye En un abrazo de amor Bye